Míralo, míralo Míralo, míralo Me está limpiendo la mano Anda Mira que bien Ya está Me acaso olvidé, me se me olvidó Fui a peinar a mi madre y yo No sé me lleváis la revista ¿Qué tal va? ¿Quién? Mira, mira ¿Ves un mico? Oye, mira lo que estás haciendo ¿Qué hizo? Mira Lo que estás haciendo Oye, mira Tú déjame, mico Ni tú déjame, vicky Oye Tío A salir para la Universidad de Rural de Tocorro Mira Bien El...